Música Señores, muy buenos días. Estamos en un programa más de entrevistas. Hoy queremos empezar esta semana con una entrevista que a todo lugar ha sido el gran, no diría espectáculo, porque casi fue un espectáculo por la gente que fue, pero sí uno de los eventos grandes que ha tenido el sur culturales. Estuvo el viernes en el Infante Leonor la presentación de un libro escrito por Feli Rojas y dedicado, en este caso, a parte de la vida de Mohamed Derba. Mohamed Derba, como todos ustedes saben, y el que no lo sabe tiene que ser que esté ya medio muerto, porque yo creo que es un personaje que conoce toda la isla, es un empresario totalmente ubicado aquí en el sur de Tenerife, una persona enormemente activa en su trabajo y en sus empresas, en la cual, pues, la sociedad del sur le debe, seguramente, mucho a este empresario. Hoy hemos querido tenerle aquí en este espacio de entrevistas y a él, pues, nos vamos a dirigir. Don Mohamed, muy buenos días. Buenos días. Le estaba diciendo que el reclamo que tuvo en el Infante Leonor el viernes la presentación de su libro fue algo enormemente no visto en el sur, porque lo que habíamos dicho fuera de pantalla. Han venido escritores de mucho trapío y no han llenado el auditorio, y, sin embargo, usted, pues, ha llenado el auditorio no siendo un literato, pero, bueno, es un empresario que creo que llena más que un literato. ¿Cómo fue eso? Vamos a ver, primero de todos, agradecer a todo el mundo por ir allá y ayudar a nosotros como ayuntamiento, como público, agradecer a Félix Rojas su éxito trabajo sobre este libro. Y yo creo porque es una historia muy interesada, porque en realidad la gente quiere saber la historia de Mohamed Demo. ¿Quién es este señor? Hay mucho ruido, hay muchas informaciones falsas o verdad, pero hay algo, hay ruido a la calle. Este ruido no llegó solo en Canarias, este ruido ya llegó a otros países europeos. Entonces hay muchísima gente que quiere saber quién es este señor, interesados. A mí fue un choque cuando había tanta gente, importantes, público, trabajadores, de todo tipo de la gente estaba allá. Fue un honor para mí, es el día, para saber de verdad, hay mucha gente, quería saber quién es Mohamed Demo. Interesado en la historia de Mohamed Demo, eso mucho, mucho, no tiene mucho valor, no tiene ni valor, porque es una cosa importante, la gente te busca saber tu historia y es un éxito. El perfume en pequeñas dosis huele mejor. Yo creo que en todos los años de profesión nunca había visto un acto como este, corto, totalmente sencillo, y aparte de eso enormemente emotivo, por un periodista, que es el que ha presentado el acto, como aquí el amigo Félix, que tiene fama de ser un tío totalmente esquivano y huidizo. Pues aquí ha demostrado muchísima gente de que hoy ha dado do de pecho. El libro verdaderamente es una joyita. Barnés, gracias. Salvador. Además que no me vas a dar nada, yo sé que no. No, no, yo sé, evidentemente, pero muchísimas gracias. Son mucho tiempo con este asunto, mucha tensión, al final, bueno, expresé lo que quería y ya está, a lo hecho pecho, no me arrepiento. Habéis emocionado y de haber contado así, parecía, vamos, la madre dolorosa, pero bueno, no importa. Habéis tocado un tema del periodismo que nunca lo había oído en Tenerife, perdóname, pero alguna vez tiene que ser la primera. Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Esto es un reto, Salvador, tú sabes que somos hombres de reto, tú, a tu estilo, yo en el mío, pero yo creo que la respuesta, sobre todo me encantó la respuesta del público, ha asistido aquí a este acto, ha compartido este momento, porque yo creo que los actos deben ser cortos, sencillos y con un mensaje claro y directo, no ponernos a especular. O sea, el libro está ahí, es una puerta a otra cosa más grande y cuando salga la cosa más grande pues haremos otra cosa más grande todavía. Ahora mismo, señor Mohamed, usted, el sitio que ocupó socialmente y empresarialmente en el sur de Tenerife, desde que usted vino a este sur, siempre ha sido muy notable, siempre ha sido de primer nivel. Hubo un tiempo en que esto quedó opaco, quedó poco oscuro, pero usted ahora está reivindicando, por lo que estamos leyendo, está reivindicando su puesto, su primer puesto en el primer nivel, dado que usted es el empresario que es y que todo lo que se ha dicho de usted, pues oiga, lo que usted está diciendo es falso. De verdad sí, pero la primera de todos, el nivel que estamos trabajando antes y el nivel que estamos haciendo antes es otra historia. Hoy, el día de hoy, no como hace 20 años. Hay muchos ruidos, porque hay una cosa que se llama multipropiedad, timesharing, todo el mundo hablando de estas historias, siempre mi nombre sale en las primeras páginas, siempre yo estoy en las primeras y después la cosa calmada. No significa yo me marché o estoy tranquilo, no, estoy siempre preparando para hacer otro éxito mejor que tenemos antes. Hay problemas con nuestra plan del timesharing o la multipropiedad. Al principio, fue fracaso, fue muchísimo problema, no conmigo, vamos, hablando en general. Entonces, pero nunca, 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 desparecido de la luz. Siempre estoy, pero preparando otro éxito más, otra cosa mejor para la isla, para todo el mundo. A un alcalde, en este caso, un alcalde que siempre procura estar en todos los eventos y si son culturales, mucho mejor. Buenas tardes, alcalde. Hola, buenas tardes. Santiago del Teide, ustedes lo tienen también muy, muy trillado en el tema cultural. Sí, la verdad que los últimos tiempos hemos intentado a través de la Consejería de Cultura potenciarla en nuestro municipio. En los últimos tiempos pues quizás no estaba al nivel y a la altura que pretende este nuevo grupo de gobierno y por lo tanto ese apoyo que se está haciendo desde la Consejería y el buen trabajo pues está dando su fruto y como no puede ser de otra forma, hoy estamos aquí en esta presentación de este libro, importante también para la comarca sur y donde tenemos que estar presentes desde Santiago del Teide y en este caso del amigo Mohamed, que no solo lo conozco de la política sino anterior de la vida profesional y por lo tanto a esa invitación no podíamos faltar tampoco. Ha sido un handicap ver tanta gente. Sí, la verdad que me sorprendía la cantidad de gente que estaba hoy y eso quiere decir pues lo querido que es Mohamed en el sur de la isla ¿no? Yo creo que toda la gente que lo ha arropado hoy en esta presentación pues habla mucho de él, de su persona y bueno y ese cariño que le demuestra pues la gente del sur ¿no? La sociedad del sur a una persona como Mohamed que además sabemos todos que es extranjero que llegó a Tenerife ya hace muchos años pero yo creo que se ha integrado perfectamente y de ahí el éxito de esta presentación. Alcalde, muchas gracias por su tiempo y bueno bien hallado siempre en esta tierra. Gracias a ustedes buenas tardes. Una cosa que dejó a la gente que fue el viernes del auditorio que la dejó un poco desmarcada dado que la gente piensa o ha pensado que usted era aquí el coco porque aquello aparte que se llenó era el gran elenco político que tenía la sala. Entonces quiere decir que usted sigue teniendo una buena relación política en este sur. Yo siempre tengo una buena relación nunca lo corto las relaciones. Ahora no sale mucho la luz no sale mucho la media comunicación porque esta cosa no me gusta tampoco yo soy un empresario y sigue siendo mi empresa lejos de la luz lejos de las cámaras lejos del bolígrafo del periodista ahí tengo muchísimos amigos periodistas tengo muchos amigos de televisiones pero es no mi manera de trabajar le trabajo el éxito cuando hacerlo siempre lejos de todos discreto y hacer todo lo que puedes. Ahora las relaciones una cosa las relaciones una cosa que hacen las nuevas las relaciones nunca tan muertas las relaciones mías siempre un éxito fue en el sur de Tenerife o en Santa Cruz de Tenerife y eso el éxito la breva fue el viernes hay muchísimo muchísima gente viene de todos los lados de Tenerife para ver esta línea o este acto vamos. señor que queda que queda del time sharing tan famoso que hizo al sur de Tenerife que queda de eso el time sharing sigue de toda manera el time sharing en su momento o fue bueno o fue malo y fue una cosa como vamos fue que es el motor de la isla del sur de Tenerife es el time sharing en su momento y sigue ahora mismo pero ya de diferente manera de diferente ruta de diferente mentalidad no te olvides el time sharing antes que hay una cantidad de dinero diarios ingresos muy importantes diarios aquí el ingreso estaba en la isla de Tenerife no te olvides hay casi miles de trabajadores no voy a hablar de ciento ciento miles de trabajadores en el sur de Tenerife vive gracias al time sharing al complejo el time sharing ahora fue un horror grave la manera que le llevaron el time sharing hay gente llevaron el time sharing al infierno y hay gente que le cuidaron bien y quien le cuidó bien el time sharing hasta la fecha de hoy están trabajando tranquilos sin relación pública a las calles no hay ningún problema y tienen el mejor complejo en el sur de Tenerife entonces el time sharing siempre marca cosas buenas y malas la buena que siempre hay liquidez antes muchísimo de la calle hay gente tú vas a cualquier restaurante cuando el día de bajo de los time sharing el día del jueves por ejemplo la relación pública o los vendedores tú vas al bar tú vas a la discoteca tú vas a todos los lados está lleno gastando dinero recupera dinero y gastando dinero estaba otro mundo pero también otro mundo y otra mentalidad hay gente a la calle por coger a tu cliente esta quiere coger a tu cliente y esta quiere coger a tu cliente hay una guerra según su momento esta por el poder quien le controla esta por quien controla otros lados pero esta ya acabó ahora acabó hay una marca importante como una historia del amor pero siempre o bien o malo pero la historia existe señor Derva el asesoramiento que usted va a dar a los países árabes árabes no mejor dicho africanos africanos perdón africanos con Canarias esto se está haciendo o ustedes lo tienen es un embrión nunca le paro siempre 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 haciendo y lo haré pero hay muchísimo este punto de África y la región de África que hay en Canarias este punto es el punto importante porque si falta ayuda también el gobierno Canarias se falta hacer algo el gobierno Canarias sobre esta puente de relaciones entre países africanos y Canarias lo voy a hacer siempre y la prueba me alegro usted está aquí hoy abajo mismo te voy a ver ahora mismo tengo ya la oficina abiertos preparados para ayudar a todos los empresarios canarios españoles pero Canarias especial y españoles en general cualquier persona que le falta ayuda información consejo para abrir una empresa en África aquí estoy gratuito y la oficina está aquí porque hay muchísimos no te olvides una cosa hay muchísimas cosas hay muchísimas víctimas de gente le lleva a los canarios en África le dice vamos a hacerte una empresa vamos a hacer esto vamos a hacer estos y al final todo es mentira le coge el dinero le engaña y a lo mejor no puede hacer nada así no voy vamos no voy permitirlo ahora si la gente ahí es voluntario vaga por un error y va a ir allá y hacerlos ya es una cosa no problema mía es un problema de ellos pero lo único que quiere decirlo yo hoy a través también tu canal televisión decirlo muy claro a cualquier persona falta ayudas yo le dije yo también en una entrevista anteriormente hace varios meses con otro canal de televisión yo creo no sé qué canal no recuerda pero en ese momento y ahora repito todos los que quieren saber información sobre una para hacer una empresa para abrir una cuenta bancaria para cualquier proyecto un país africano aquí tenemos todos los servicios gratuitos y a cada empresario y cualquier empresario está bien si falta para viajar a un país africano y quiere falta ayuda a alguien acompañarlo a hablar el idioma también lo tenemos entonces yo no puedo hacer más para ayudar a los empresarios canales señor Derba hay que es que podemos entender que hay mucha demanda de empresariado o de trabajadores que quieren ir a África si claro hay mucha demanda pero yo le pregunto el choque y la gravedad el problema grave en este país y voy a decirlo muy claro como posible usted coge billetes de avión de aquí Canarias por ejemplo míralo usted míralo usted donde tú quieres en el internet donde tú quieres tú vas aquí Tenerife a Las Vegas Tenerife Miami Tenerife Londres Tenerife Guatemala Cuba no llega mil euros el billete al mejor y tú vas a viajar de Tenerife cada miércoles en un avión directo hasta Senegal ida y vuelta 940 euros ¿cómo va a ayudar a esta gente? ¿cómo va a ayudar los trabajadores? ¿cómo va a ayudar a los empresarios? queremos abrir una puerta para África y tú tienes el billete a un avión viaje solamente una hora 55 minutos esto va con el billete del avión aquí hasta Las Vegas hasta Estados Unidos hasta cualquier país del mundo no llega no llega 500 600 euros ¿quién necesita actuar con ese asunto? ¿yo? ¿o usted? aquí necesitan hacerlo los gobiernos le dicen ahora al mejor dice el gobierno es una empresa privada muy bien pero haga algo ¿cómo va a ayudar la gente el trabajador de los empresarios para ir a ese país africano? ¿cómo va a ayudar los africanos? tenemos comunidad africana grande aquí será de Senegal de Sierra Leona de Guinea Bissau de Gambia son africanos ¿cuánto hora por el día o cuánto tiempo para trabajar este pobre hombre para conseguir para ir a ver su familia su billete el avión ¿cuánto ganan los africanos a la calle? ¿cuánto ganan cualquier persona? no voy a hablar solo con el africano a cualquier persona si uno tiene mucha fortuna para ir a África ¿qué hace la gente? ¿muere aquí? no a ver sin su familia y ahora estamos no te olvides tenemos el mes santos para nosotros ahora empieza el ramadán y cuando empieza el ramadán la gente quiere marchar y venir ahora ya verá subo el precio más ¿por qué? porque hay una empresa no más que hace el viaje entre África en Canarias y África no más el gobierno necesita mover ayudar a la gente ayudar a los empresarios yo abro la puerta pero si usted no puede llegar a lo mejor hay gente puede ir pero un empresario para ir cada semana a abrir su negocio o venir eso es una ruina que gana el Salvador y África no paga billete de avión ese es el problema sin embargo el gobierno canario hubo un momento no hace muchos años que apostó por esto incluso la cámara de la cámara de de comercio estuvo también muy muy interesada con el tema este y ahora usted dice más interesado más subió el precio y estamos subiendo el precio cada día más o sea un desastre yo no estoy por decir yo no soy contra ni Vinter ni contra nadie yo soy contra usadores a las bobrijantes los usadores a gente trabajando a las calles para ir a ver su familia cada seis meses y todo lo que gana en seis meses va a pagar un billete al avión eso es no lógico no correcto usadores de poder a esta bobrijantes yo no sé cómo le permite el gobierno canario yo no sé de verdad no sé cómo permite señor ya acabamos díganos qué tiene si puede decirlo qué tiene un proyecto o si tiene algún proyecto importante para promover en el sur vamos a ver vamos a ver hacer el proyecto como hablé yo ya con usted hace varios días el sur o todos en el sur casi todos en el sur tenemos un problema grave casi todos la media comunicación del mundo hablando de este problema que tenemos de los estafadores que están a la calle captando clientes para hacer una denuncia falsa nadie mueve cada uno haciéndose un informe como haciendo una carta del amor a su novia y le manda mira te quiero ahí tengo un problema ahora yo no sé qué está pasando esto es no mi política mi política actuar hacer carta a quién a informar la policía contra quién a formar la justicia contra quién a mandar esta carta a la media comunicación contra quién hablando hay gente captando clientes no sé qué rollo muy bien búscalo frénalo tenemos un problema grave cada día si no hay uno o dos o diez o quince denuncia falsa contra los hoteles esta tiene tarea esta tiene enfermo esta tiene una una barbaridad cosas increíbles que está pasando a nosotros cosa nueva cosa nueva y lo único que hay que ir ganando los abogados en londres ganando la gente que está en la calle sin permiso sin autorización de escondido a cada esquina de hoteles buscando clientes y para denunciar a los hoteles y cada día tenemos otra denuncia y quién es verde la imagen de Tenerife que nosotros verdemos quien verde el cliente son nosotros el tour operadores le denuncia a la gente en Londres o sea que sellas al tour operadores el tour operadores quiere reclamar el dinero a nosotros como hoteles cada uno haciendo su trabajo su interés es lógico que haciendo pero el problema dice qué vamos a hacer ahora en el sur dígan queremos volver 20 años detrás y 20 años tan cuidado y yo creo que me escucha muy bien todo el mundo no vamos a volver 20 años detrás cuando hay la guerra del time y no me permite hacerlos porque no voy a hacerlos si ahí yo estaba ya me llegó mucho llamadas ya me llegó muchísimo mensaje ya me llegó a través mi jefe de prensa me llegó muchísimas cosas qué vamos a hacer señor Derva ni embuje a mí por estos asuntos es el problema de ustedes no mío no me hace yo soy el malo siempre pero actúa y hace algo inmediato porque si no es una revolución en el sur de Tenerife la gente está cada día tenemos un víctimo un víctima del deporte del hotel vamos pero un falso denuncia tenemos no sé cuánto entonces que yo la única que puede hacer antes de hablar hay muchísimo proyecto en Tenerife en el sur muchísimo proyecto muchísimas cosas puede hacer todavía pero si tenemos no puede controlar a dos tres niñatos a la calle captando nuestro cliente denunciando a nosotros robando nuestro cliente y no puede hacer nada como va a ser un futuro aquí qué futuro como usted dice otro día entra poco se va a la mano y es ganando a ellos y nosotros no sé cuánto controlamos las islas es decir no yo los hoteles los propietarios de los hoteles y todos y vamos a perder todo por seis o diez o quince o veinte personas en la calle ilegales y nadie vamos yo no estoy defendiendo la policía nacional ni la guardia civil yo no soy juez yo no soy policía ni nada lo único que le dice nadie le pone todos los diciembre el problema a las policías nacionales o la guardia civil a la justicia nadie la policía nacional y la guardia civil y la justicia no puede mover si no hay una denuncia concreta y nadie lava la mano por favor los vidos por favor nadie lava la mano tenemos un problema grave vamos a juntar todos juntos y vamos a arreglarla de cualquier manera judicialmente vamos a hacerlo y arreglarlo si no no puede hacer nada el sur es un miedo para el sur es un miedo para el sur es un tormento vamos es un problema grave para el sur que diciendo que hay denuncia cada día contra los hoteles la primera página de toda la media comunicación en Londres en Tenerife en España sobre este asunto y el peor de todo esta gente ya no está en Tenerife sur ya está en Tenerife en Las Palmas Marbella Ibiza Mallorca Minorca y hasta es un equipo por Dios ¿cómo le da llegar a esta gente hasta toda esta isla? ¿y dónde tocando? la isla siempre la zona de turismo porque claro otro negocio no tiene no va a otro sitio ¿y quién le frena esto ahora mismo? esta me pregunta a todo el mundo ¿quién va a frenar esta cosa? ¿quién es responsable? a los hoteles que mueve ya yo espero que esto se dé el carpetazo pronto porque esta denuncia que no es que usted solamente lo está diciendo está diciendo mucha gente pero es lo que usted dice queda todo en una carta de amor van pasando la carta uno a otro y el problema sigue en la calle Mohamed Erba pues ha sido para nosotros siempre un alto honor tenerle usted siempre ha sido un personaje muy difícil yo no sé por qué muy difícil de contactar y de hacer una entrevista y bueno le digo ¿por qué no me gusta hacer la entrevista? pero fíjate yo le digo contigo dos veces en una semana porque tengo mucho cariño a ti y conocemos hace 20 años y mucho respeto yo le he dicho a muchos colegas oye pues no sé Mohamed Erba es un hombre muy cercano y ¿qué dices? hombre yo he querido y tal y siempre está muy ocupado bueno por la parte que nos toca a nosotros a Canal 10 y a otros medios muchas gracias por su atención con nosotros muchísimas gracias a ti a ustedes todos a Canal 10 por todo el esfuerzo el trabajo que le hizo hoy y por venir hoy después de la presentación del libro muchísimas gracias de verdad es un honor para mí esta es la primera vez casi estoy y la tercera vez estoy con la televisión yo creo casi nunca bien fantástico nos veremos más veces si Dios quiere muchísimas gracias buenos días bien señores pues esto es lo que ha dado hoy este espacio de la entrevista de la semana a todos muy buenos días nos vemos en el próximo